Hola familia, un abrazo desde Bogotá, Colombia, donde quiera que te encuentres. Y quiero que hoy reconozcas nuevamente que eres hijo de Dios. Así que proclámalo hoy, soy hijo o hija de Dios. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres llegar al Padre? Acércate a Jesús. Él te va a enseñar todo acerca del Padre. Y Juan 14, 18 dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a nuestro Padre Eterno, manifestándose en nuestra vida de la forma gloriosa como Él sabe manifestarse. Así que yo te invito hoy para que dejes toda orfandad y te pegues a Papá Dios. No más orfandad, no más tristeza. Tenemos a nuestro Padre que nos guía, que nos ayuda, que nos bendice cada día y no nos deja ni un instante. Y continuamos 24, 7, tiempo de oración, donde quiera que te encuentres, dobla tus rodillas junto conmigo y vamos a orar. Clamor, necesitamos clamar al Padre. Así que oremos. Y Señor, en esta hora oramos a nuestro amado Padre Celestial, por medio de Jesucristo, su Hijo, y por el poder del Espíritu Santo, quien nos guía y nos enseña todas las cosas. En esta hora clamamos y declaramos que somos hijos de nuestro Rey y Señor, Dios soberano, sobre el cielo y sobre la tierra. Y Señor, te pedimos en esta hora que te manifiestes en medio de nuestro clamor y oración. Hoy más que nunca necesitamos tu presencia, tu guía. Necesitamos, Padre Eterno, que los cielos se abran donde quiera que vayamos, que tus ángeles se materialicen y vengan a ayudarnos. Hoy bendecimos a cada persona que nos escucha con sanidad, con restauración. Espíritu Santo de Dios, sopla tu aliento y tu poder. Proclamamos la unción del Espíritu de Dios sobre cada persona. Y confesamos que nuestro Padre Celestial nos guarda y nos guía. Bendecimos a Colombia, las naciones de la tierra y a Israel. Amén. Te bendigo donde quiera que estés. Reconoce que tu Padre todo lo puede. Un feliz miércoles.